Activa tu GPS Todos ustedes saben cómo funciona un GPS, ¿verdad? El que lo tiene Si tiene la pila correcta Y no está descargado Y tú lo prendes ¿Verdad? Al prenderlo, el satélite Te dice en dónde estás Y si tú sabes Hacia dónde vas Que eso no es tan fácil a veces Porque a veces uno no tiene los objetivos claros Y a veces están claros Pero no son realistas Si tú escribes eso Y el satélite arriba tiene el mapa Correcto De esa nueva dirección que a veces aparece Te va a decir el norte Y te va a señalar a través de un proceso La ruta a seguir Claro, tú tienes que estar observando Que vas por el buen camino Pero hay momentos en que nos despistamos Y nos salimos de observar Y nos pasamos del sitio que teníamos que usar A partir de ese momento Aparece un recalculation Y volvemos nuevamente Esperemos unos minutos Esperemos unos Tiempo Y a veces Y a veces Y volvemos a reencontrarnos Con la ruta Hago ese símil Porque a mí me costó mucho Desde que yo empecé acá A explicar Qué es lo que yo hago Y al encontrar La actividad de tu GPS O al conocer bien La actividad de tu GPS Me di cuenta Que esa es la mejor manera De explicar la analogía De lo que yo hago Y vamos a comenzar Uno cree que tiene la verdad Pero cuando pasa los 30 Como que la expansión De la realidad se amplió Ya no piensas igual Cuando tenía 30 años Y medio 20 Y sigue pasando Cada 10 años Una situación De que tú cambias Tu percepción Ya que no ves lo mismo Que veías a los 20 A los 30 A los 40 A los 50 años Porque ya tu percepción Es mucho más amplia Y el mostrar con atención Es importante Porque la gente A veces no escucha Si no compara Lo que tú dices Está bien Está mal Uno lo sabe De repente Cuando ves a las personas Que te dicen que sí En cambio Hay otras que se quedan callados No te miran Si no te quedan Con la mirada puyuda Aquí si me pueden entender Porque somos venezolanos mucho En otros países No me entienden Debo decir La mirada intensa Pero la mirada puyuda Usted sabe cuál es Que es el pulso penetrante Que estás evaluando El 90% Y no estás realmente Escuchando con la atención Si no estás comparando Lo que el otro está diciendo Y si tiene razón Tú le dices que sí Pero si no tiene razón Puedes a veces decir No, eso no es así O miras a los ojos Etcétera Hace unos días atrás Estuve oyendo un señor Que se llama Joe Dispensa ¿Alguno de ustedes Lo conocen? ¿Quién es Joe Dispensa? Bueno, el que no lo conoce Yo lo invito A que vaya a Google Y escriba la palabra Joe Dispensa Joe Dispensa Es un bioquímico Y es Un quiropráctico Que se llamó Como ¿Cómo es? 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 Y él Hice un estudio Por siete años De las personas Que tenían un problema De enfermedad terminal Y lograban Autocurarse A mí me llamó mucho La atención eso ¿Cómo una persona Para poder revertir Su enfermedad En forma natural? Y él en esa investigación Durante siete años Encontró Que habían cuatro factores En común El primer factor En común Era que ellos Estaban conectados A una inteligencia divina Las personas Que estaban En una situación Muy difícil Pensaban Que había una inteligencia Superior Donde a través De esa inteligencia Superior Ellos podían Conectarse con ella Y poder lograr Tener una sanción Es una conexión De fe ¿Ok? Siento que el cuerpo Es muy inteligente Y yo tengo que Escuchar mi cuerpo Y yo tengo que estar Sintonizado con mi cuerpo Para poder entender Cómo mi cuerpo Es tan sabio Que puede bombear En un minuto Siete punto listo Cinco En Un día Trescientos setenta y ocho litros En un mes Cerca de diez mil Y así va sucediendo Durante toda la vida Que logramos Manejar los latidos De corazón De tres mil millones de veces ¿Quién maneja esa inteligencia? Evidentemente no es tú Sino que el cuerpo Tiene una sabiduría Donde sabe elegir Y sabe encontrar Lo que realmente es sano Y evidentemente Sabemos todos Que el cuerpo Es más honesto Que las palabras A veces El segundo paso Que él encuentra Es que él se da cuenta Que las personas Tienen que interrumpir El pensamiento Sobre todo Cuando venimos de Venezuela O de otros países Y pensamos de la misma manera Como estábamos allá Y resulta Que lo que tú piensas De alguna manera El cuerpo lo siente Crea una sustancia química Donde a través del pensamiento El cuerpo recibe Ese pensamiento Y al sentir eso El cuerpo Valida Que lo que estás pensando Lo estás sintiendo Pero también Cuando lo estás sintiendo El cuerpo A través del cerebro Observa Que el cuerpo Está sintiendo Y dice Vamos a seguir Mandando esta sustancia química Y cuando estoy hablando Sustancia química Me estoy refiriendo A cualquier tipo De pensamiento Que tú tienes en la cabeza Que de alguna manera Si tenemos pensamientos positivos Vamos a tener un cuerpo más sano Pero si tenemos pensamientos negativos Vamos a estar más enfermos Él descubre Que estas personas Que están en un proceso De recuperarse De su salud Descubren que ellos Concientizaron Que lo que ellos querían Había sido producto En el tiempo De lo que pensaron Entonces es interesante Poder entender Que lo que uno está pensando Tienes que tener mucho cuidado Los que han visto La ley de atracción Saben que lo que tú atraes Evidentemente Lo que está en tu cabeza Y hay muchas cosas Que te dicen Que en la medida Que tú estás Consciente De lo que tú estás pensando El cuerpo lo está Sintiendo Pero llega un momento En el juego Que lo que piensa Siente Siente Piense Y al final El cuerpo manda Y lo que tú Estás sintiendo Lo recibes de acuerdo A tu genética Y tu cultura O sea prácticamente Tú eres así Yo soy así Mi papá así Y me voy a morir así O sea gente teca Pero estamos en un país Que si no aceptamos La realidad Si no dejamos de pensar Como pensábamos antes Si no Nacemos de nuevo Y ese es el tercer punto Que él menciona No él Sino lo que él escuchó De muchas personas Que lograron Esa revisión Instantánea En las enfermedades En las revisiones Espontáneas ¿Ok? Entonces tenemos un punto Que el cuerpo es muy sabio Segundo Tenemos unos pensamientos Que repiten cosas Y tenemos que observar Que es lo que estamos pensando Aparte de eso Ellos se dieron cuenta Que había que nacer de nuevo Porque hay personas Que evidentemente Tienen situaciones Que tienen que cambiar Por ejemplo El que no se ríe Tiene que reírse El que no habla Tiene que hablar O sea Están buscando un equilibrio Porque el equilibrio No lo va a conseguir Viendo los toros De la barrera Todo el tiempo En una etapa Evolativa Sino desarrollando Lo que se llama El lóbulo frontal Y yo te diría Algo bien interesante Con el lóbulo frontal Que también Es un video Que vayan a Google Y escriban Lóbulo frontal Cuando ustedes Empiezan a entender Que el proceso De transformación Que ocurre A veces Cuando las personas Están en un proceso De cáncer Y se sanan O una persona Tiene un accidente Muy fuerte Y después Pareciera que naciera De nuevo Y generalmente Las personas Que pasan Por momentos difíciles No quieren ser Las mismas personas Después que pasan Por ese momento Yo no he conseguido Muchos casos Incluyéndose a mí Hay momentos En que uno se da cuenta Que uno tiene que Transformarse Uno tiene que elegir Yo siempre decía En Venezuela El que no elige Lo escogen Y hay que aprender a elegir Pero yo de repente Dije un momento Para que se me entienda más El que no elige Lo escogen por pendejo Y es un momento Que te cansa Que te cojan Y tú quieres elegir Y en este país Evidentemente Hay que elegir Cambiar O no puedes seguir Siendo la misma persona Antes Este país Transforma a las personas Hay gente que es cerca Sobre todo los venezolanos Son muy cerca En que queremos Mantener más territoria Somos defensores De lo que creemos Estamos siempre De primero Pero nunca estamos A veces primero Pero creemos Que somos primero Tenemos a veces La careta Para aparentar Que estamos bien Pero por dentro De la procesión Cuando tú empiezas A sentir Que el proceso De cambio Y transformación Empieza contigo No de fuera Se dentro Sino de dentro De fuera Cuando tú empiezas A entender Que el proceso Que es el cuarto factor Que es el desarrollo Del sentido De la observación Que significa observar Que es observar Darte cuenta De lo que realmente Está pasando Y lamentablemente Y esa es una realidad El cerebro solamente Se ocupa De los 400.000 Megas Que está utilizando Para poder lograr Procesar Lo que está En la información Solo estamos Conscientes De 2.000 bits Y en esos 2.000 bits Solo estamos Conscientes De la comunicación Del cuerpo Con nosotros Del entorno Que a veces Nos seduce Y somos susceptibles De él O del factor Tiempo Que no tenemos Tiempo Esto Esta información La maneja de él A mí me impactó Porque me da cuenta Que simplemente El proceso de cambio Y de lograr encontrar Cuál es tu GPS personal Si una persona Que está Teniendo problemas terminales Que no viacuda Y lograron aplicar Estas 4 factores Y lograron recuperarse Hay una gran esperanza Con las personas Que tienen procesos De dificultades Y realmente Lo que él explica Es fabuloso Ahora Qué mejor Que activar Tu GPS De un lecho A morirte A vivir A mí eso me impacta Si eso funciona Como él lo está explicando Donde estas personas Simplemente relataron Lo que sucedió En un periodo De 7 años A la cantidad De personas Que descubrió Que el factor común Era 4 Que era Conéctate Con inteligencia divina Segundo Interrumpe El pensamiento Porque no puede ser Un robo Toda la vida Tercero Nace de nuevo Aquí hay que nacer de nuevo Y cuarto Desarrolla el sentido De la observación O sea Desarrolla El lóbulo frontal Que es el que te va a permitir Estar en el momento presente El que te va a permitir Estar en el aquí y ahora Y el que vas a poder Conquerar un futuro Porque las experiencias Que hubo A través de este proceso Es que las personas Que tenían una operación En la parte del lóbulo frontal Sus características Eran Que repetían la historia Que dependían de tiempo Que no se conectaban Con el aquí y ahora En el momento presente Que es el momento Que te permite estar Más amplio No en el juicio No en la evaluación Cuando tú entiendes esto Si lo pones en práctica Tú te vas a transformar Porque no vas a creer Ser la misma persona Que fuiste Porque puedes ser Mucho mejor De lo que tú por dentro eres Pero a veces No lo sabes Hay un cuento Que yo he hecho Con esto del libro Es que un señor Va caminando Y se le cae un ojo Y lo recoge Cuando lo recoge Por error Lo coloca viendo Hacia adentro Pero se asusta Positivamente Porque cuando ve Hacia adentro Ve todo su potencial Que viene adentro Y por fin despierta Y acciona Y cuando en ese despertar La persona ve esa afuera Ve claro su norte Su misión Y su propósito En la vida A través del desarrollo Del lóbulo frontal Tenemos más claro Nuestra intención Y nuestro propósito Y a partir de esa conexión Con el lóbulo frontal Estamos más cerca de Dios O sea no estamos hablando de Dios Estamos sintiendo a Dios Porque eso es muy bonito Decir las cosas Porque la cara no ayuda Cuando tú empiezas a sentir Que estás realmente Despierto Y que puedes voltear Los ojos para adentro Como el satélite Que te dice en el GPS Dónde estás Cuando tú volteas Los ojos para adentro Te vas a dar cuenta De quién eres tú Y vas a estar consciente De quién eres No de lo que tú crees Que eres Cuando tú haces Introspección Yo lo llamo El conocer tu flor Y lo llamé Por mucho tiempo Despierta tu flor Que es saber Cuáles son tus fortalezas Cuáles son tus limitaciones Cuáles son tus oportunidades Y cuáles son tus riesgos Y aquí es necesario Despertar Yo todavía siento Que durante mucho tiempo He visto gente dormida Que todavía está hablando De Venezuela Que está hablando De lo que hizo De lo que era De lo que puede hacer aquí Y ya sabes Lo que sucede Cuando una persona Reza a Venezuela Con un millón de dólares Porque perdió dos Y el sueño americano Es porque no dormimos nunca Tenemos siempre sueños Pero tenemos que despertar Y en ese despertar Es la presentación De lo que yo les voy a hacer Con el activo El GPI Que es el método Y vamos a comenzar ¿En qué se parece El cerebro a una gaita? Una gaita No todas las veces Por favor ¿Ah? Ruidoso ¿Pero estás hablando Que la gaita es maracosa? No ¿Y ya? ¿Está hablando De la gaita escocesa? Esa misma La gaita escocesa Perdón Es repetitiva Fíjate que tú tienes Una bolsa de aire En esa bolsa de aire Tú tienes La posibilidad De estar todo el tiempo Soprando Esa bolsa está llena Y mientras está En esa bolsa con aire Tú la aprietas Y está Las 24 horas Evitiendo sonido ¿Verdad? Pero si tú no sabes Manejar bien ese instrumento Va a sonar horrible El instrumento Porque va a sonar feísimo La gaita Se parece al cerebro Porque es Un generador Avanzado De información Totalmente Automático El cerebro funciona Por reacción De acuerdo a la historia Si estamos en la parte de atrás Y no en el logro frontal Cuando estamos trabajando En base de historia Evidentemente Hay a veces Un exceso de información Pero la gaita Generalmente Cuando tú sabes manejar Ese instrumento Como cuando uno sabe Elegir para no ser Escogido Uno sabe elegir Cuál es el tipo de información Que tienes en tu cerebro Para poder elegir Y poder desarrollar Tu creatividad Tu inteligencia Optimizar el tiempo Y disminuir el nivel de estrés Cuando tienes la capacidad De elegir No de toda la información Que tienes en la cabeza Sino la que realmente es útil Cuando tienes esa capacidad De elegir Evidentemente Vas a desarrollar Esa creatividad Y esa inteligencia Cuando tú estás Consciente De que el cerebro Es un instrumento Y que no es Lo que va a dirigir Tu vida Muchas personas Dependemos de la historia De las reglas De lo que aprendimos De lo que nos hicieron De lo que no nos hicieron De los traumas De todo el proceso Y actuamos mecánicamente Como unos robots Hasta que alguien dice Basta Quiero despertar Cuando tú empiezas a despertar Empiezas a manejar la gaita Como un instrumento No que te maneje a ti Una vez que tienes Conciencia de ese proceso Es interesante entender Que cuando la gaita Se rota ¿Qué produce en uno? Cuando tiene exceso De información ¿Cómo se siente uno Con la cantidad De información De la cabeza? Que no dormimos Estamos embotados ¿Qué más? Ruido ¿Cómo te sientes tú? Perdón Aturdido ¿Y qué pasa Cuando te sientes Aturdido Embotado Con ruido Te sientes En un Caos Y cuando una persona Está en caos Acciona ¿O reacciona? Reacciona ¿Ah? Reacciona Porque la acción Es conciencia La reacción Es un impulso Automático Mecánico A veces impulsivo Y a veces hasta agresivo Y no tiene que ser Una cuestión muy fuerte Puede ser muy sutil Hasta que una miradita Tú puedes inspirar En el otro Una reacción interna No hace falta Que la gente hable Sino solamente Con su mirada Con su expresión Tú puedes saber mucho El que no sabe es uno Porque uno se ve en el espejo A menos que te vea De vez que te vea Cuando un espejo Y te hable de ti mismo Y mejor hasta una cámara Para que te puedas ver mejor Porque uno con el espejo Se acomoda Y se pone bonito Pero cuando tú empiezas A darte cuenta Que el caos Cuando está en ti Debes aprender a accionar Y no reaccionar Porque el exceso De información No nos deja A veces dormir Porque con tanta información En la noche Por las razones que sean Económicas Desamor Afectiva Distancia Soledad Etcétera Estamos en un loop Y estamos en el pensar Y el sentir Pensar y sentir Reforzando aquello Que lo mejor Produce en una persona Una enfermedad Y sabemos todos Que la depresión Y la angustia En el cuerpo Pasa la factura Y hay personas Que a veces Tienen un cáncer Y lo tienen Producto de un sufrimiento Yo he conocido Muitas personas Que por sufrimiento Han tenido cáncer Y muy cerca de mí Entonces cuando tú Empiezas a entender Que hay que tener claro Que en la cabeza Tienes que poner un orden Un orden En el caos Empiezas a darte cuenta Que el exceso de información La falta de información Aquí cuántos problemas Nos tenemos aquí Cuando llegamos acá Que no sabemos Cómo es esto Pero creemos Que nos tenemos todos Hasta que nos estrellamos Y nos estrellamos Yo he estrellado Un montón de veces ya Hasta que estén entendiendo Cómo es vivir En el sistema americano Que no es fácil Pero cuando tú empiezas A fluir En vez de luchar Como el río Que tiene el objetivo claro De fluir En vez de luchar Y empiezas a lograr Alcanzar Esa meta que tú quieres Aunque no sea tan rápida Pero va fluyendo A la derecha A la izquierda A la río A abajo Hasta que tú logras la meta Vas a tener O vas a tener Muchos mejores resultados Y también la nueva información La nueva información Es dramática Cuando te dicen algo Mira tienes un tumor En el mediastino O de repente No te quiero más O de repente No te dan la visa Toda nueva información Produce uno Y qué hace uno Cuando hay un caos Reacciona Porque reaccionas De acuerdo a la historia No reaccionas Del momento presente En que te adecuas Y vibras Con el momento presente Y aceptas Del momento presente Sin estar en la mente Si no te entregas De corazón Cuando tú empiezas A entender ese contacto De la inteligencia divina Que es el proceso De las reminiciones espontáneas Que es la conexión Con tu corazón Que es la conexión Con el satélite Que es Dios Cuando tú empiezas A entender ese juego Y ese proceso Empiezas a sentirte Que lo único que yo sé Es que casi no sé nada Sé también Pero no sé mucho Empiezas a ser más humilde Porque la humildad No se decreta por las palabras Ni por los gestos Sino por las acciones Una vez que tienes claro Ese proceso ¿Qué significa caos? Tienes que comprometerte Auténticamente A organizar Los significados Y hay una gran diferencia Entre involucrarse Y comprometerse Una gallina Con un cochinito Están en la avenida Ocho Aquí de Estados Unidos Y a las ocho de la mañana Una le dice ¿Qué vas a comer? La gallina El cochinito Yo quiero un par De huevos fritos Con jamón Y tocineta El cochino Con la mirada Puyúva reacciona Y dice Señora En este desayuno Usted está Involucrada Pero yo estoy Comprometido Ese cuento Me ha presidido Por más de 30 años Yo tengo 30 años Haciendo esto Y en esos 30 años Lo que he aprendido Es que la gente Es muy sabe Más que hay que Escuchar a la gente Más procesos De intercambio Que uno Hablar Y decir Lo que uno sabe Ese cuento Lo escuché yo una vez Y me impactó Una señora Reaccionó en el curso Y dijo Ah Así es Porque Mi marido Cuando yo me casé Ha estado comprometida Con él Pero el muerga no es Ha estado involucrado Toda su vida Porque estar involucrado Es estar en la mente Estar comprometido Es estar en el corazón En una playa de toros El toro y el toro Están involucrados O comprometidos El toro y el toro El toro El toro El toro comprometido Los dos están comprometidos Porque el toro El toro puede morir Como nada Pero los que estamos De la barrera Todos los de la barrera Estamos viendo las cosas Muy fácil Muy cómodamente El juicio La evolución Eso no es así Tú no sabes Esto Lo otro Y a veces no hace falta Que nadie se diga nada Porque está con la cara Y ya se sabe Como está pensando Si tenemos la capacidad De observar Desde el lóbulo frontal Cuando uno empieza A entender ese juego Y de darse cuenta Que El observar el caos Es poder entender Que en la medida Que estamos logrando Resultados Vamos a decir Nosotros estamos Alcanzando nuestras metas Una vez que tenemos Este proceso De estar consciente Del caos El segundo punto Es construir una visión Y la visión Lo va a construir Justamente Con la entrega Del momento presente Sintiendo lo que estás En ese momento Queriendo Teniendo claro Lo que quieres Y trabajando Con el foco El norte Muchas personas Dicen que crean visiones Pero la visión Tiene que ser sentida Cuando alguien dice No, es que yo lo que quiero Es ser feliz Pero lo que pasa Pero la cara no ayuda Y tú oye La persona Pasa tu sueño Y hasta se queja Cuando te habla Y empiezan a hacer La culpa A Obama De repente O a otros Y resulta Que cuando tienes El norte claro Tienes una visión clara Evidentemente El foco Y la mente Va a estar dirigida Hacia allá En esa medida Que tú desarrollas La observación Y te das cuenta Que es lo que realmente Quieres No lo que piensas Que tienes que decirle A otro Sino lo que tú Realmente sientes Que quieres Y eso es un punto Importante Para no estar Engañándote más A ti mismo O sea El autoengaño Es lo que más hace daño Y muchas veces No veníamos a nadie Sino nosotros mismos A través del tiempo Cuando tú empiezas A entender Que la visión Es focalizarte Y tener una visión Donde visualiza Imágenes Sintiendo Intensamente Profundamente Genuinamente Un orden En tus necesidades Calidad Y no cantidad De información Yo estoy convencido Que el 95% De la información Que tenemos en la cabeza No sirve Lo aprendí Las empresas Nos traemos IBM Y con KPMG Durante varios años Dándome cuenta De que El exenso De información Genera altos niveles De estrés Agustias Frustración Y problemas De mucha gente Pero cuando viene Esclavo el norte Y tiene esclavación De base Automáticamente Lo que no sirve Se bota Y hay que aprender A eliminar Lo que no sirve Una vez que tenemos En el norte Claro la visión Pasamos entonces Al siguiente punto Que es encontrar la ruta Y que significa La ruta La ruta Es recorrer Un camino Totalmente Animado Fluir En vez de luchar Una vez que tienes La ruta clara Empezamos a manejar El diagnóstico De tu flor Y cada paso De la ruta Tiene que estar Chequeado Con aceptar Que en cada etapa Tienes fortalezas Limitaciones Oportunidades Y riesgos Una vez que tenemos Claro esta flor Pasamos entonces A las reglas Y las reglas Es elegir Para no ser escogido Elegir cuál es La estrategia Apropiada De acuerdo a la ruta Que definiste Partiendo que tienes La visión Y visión clara En tu vida Una vez que sabes Elegir las reglas Que es revisa Evolvando genialmente Las alternativas De selección O sea que no hay Una sola elección Puede haber Múltiples elecciones Cuando el tiempo pasa Uno cambia De su manera de pensar Su precisión Es mucho más amplia Ya me dicen lo mismo Porque vas a hacer Un robot mecánico Toda la vida Ya no sigues instrucciones Que están grabadas En nuestra cabeza Por lo que sea En historia Sino que empiezas a decidir Y saber quién eres tú Una vez Que tú manejas Solo información útil Que significa Únicamente Toma la información Que te lanza Al éxito Creatividad Inteligencia Optimizar el tiempo Disminuir el nivel De estrés Y por último Revisa y evalúa La ruta recorrida Admitir Haz que estar Y adecuada Fíjate que Admitir La gente admite Pero la cara no ayuda ¿Cómo te siente? Bien ¿Estás enamorado? Sí Pero la cara no ayuda La pupina no está hidratada Entonces El cuerpo es más honesto Tú no sabes Cuando te hay que estar enamorado Por los ojos En la mente Y porque tiene una mente Positiva Todo es lindo Todo es bonito Nada está malo Porque tienes esa actitud Proactiva Y Bien linda Entonces Resumiendo Faltan dos cosas Todavía La gaita Cuando se derrota Produce caos Cuando hay caos Debes accionar Y no reaccionar Al contactar Tus necesidades reales Establece un vínculo Con lo que realmente quieres Focalizas en el norte Encuentras la ruta Y Por supuesto Hay un diagnóstico De la flor Para hacer si das Por la ruta correcta La flor es Cuando te desvía Te dan Recalculation Y Evidentemente Debes manejar solamente La información múltipla Que te está diciendo El GPS En este caso De tu conciencia Y por último La triplidad De mentir Aceptar y actuar En un resumen Mi necesidad es Hoy en presente ¿En dónde estoy? Estamos aquí en Miami O en Florida No estamos en Venezuela Aunque tengamos la cabeza En Venezuela La mente en Venezuela Aunque estemos viendo Provisión todos los días Pero estamos aquí En Estados Unidos Y mientras estemos Dependiendo de ella Vamos a depender de ella Y vamos a perder La oportunidad De sentir y disfrutar El estar aquí Es la entrega Yo sé que no es fácil Me incluyo Pero yo sé que Eso hay que fluir Con esa realidad Una vez que tienes El dónde estoy Y hacia dónde voy Tienes el norte La ilusión El sueldo Lo que tú quieres Ahí es donde tú Colocas En el GPS personal Donde el mapa El tesoro Como decían Muchas personas Históricamente Y todas estas cosas Que se utilizan por ahí El proyecto de vida Etcétera Que te dicen Hacia dónde voy Pero tienes que tener claro Hacia dónde voy Pero si tú tienes un contacto Con tu potencial Con quién eres tú No vas a saber dónde voy Y la gente empieza A inventar planes Y hacer el tercer objetivo Y se cambia Este no es Ahora este no es Porque no sabes elegir Porque has sido escogido Durante toda tu vida Cuando tú empiezas A entender ese proceso Y empiezas a darte cuenta Que tienes el claro El norte Hacia dónde vas Entonces empieza la ruta En este caso Lo que yo les decía Con el ejemplo anterior La inteligencia divina Interrumpir los pensamientos Transformar En ser una nueva persona Y desarrollar El sentido de la observación Una vez que tienes Tus metas claves Meta 1 Meta 2 Meta 3 Meta 4 Que esa viene siendo La ruta Los pasos a seguir Para fluir O luchar Y una vez Por cada paso De la ruta Tienes que hacer Por cada uno Un diagnóstico De la flor Para asegurar Que cada meta Es realista El objetivo Claro está acá Pero acá Es que tú Aseguras que es realista Los que saben Planificación estratégica Saben que hay el FODA O el DOFAN Yo les digo No FODA Usa la flor Que es más romántica Y una vez que tenemos Claro Esa integración De lo que es claro Y realista Es que a partir de ahí Vamos a decir entonces Las reglas De qué voy a hacer Cómo lo voy a hacer Y cuándo lo voy a hacer Y no voy a hacer Tiempo, etc Y una vez que tenemos Claro eso El proceso continúa Que esas reglas Deben manejar Solo información Útil Pero en el camino Hay un recalculación Igual Hay que aplicar La TIPLEA Lo que es el COACHING Es ayudar a la persona Que vea lo que no ve Porque muchas veces Las personas están En su historia Y defienden su historia Sin darse cuenta Que está en el pasado Y no están disfrutando El momento presente Bueno, muchas gracias Aplausos 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 Aplausos